La Cancillería de Ecuador no ha recibido nueva información o indicios sobre un posible asilo en el extranjero del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, prófugo de la justicia. Así lo aseguró el titular de esa cartera de Estado, José Valencia, quien además se refirió a la acción de protección que interpuso contra Ecuador el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Dos días después de conocida la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado Espinel, el gobierno nacional todavía no conoce su paradero. En el mensaje de texto supuestamente de autoría de Alvarado, se asegura que un país extranjero le extendió asilo. Al respecto, el canciller José Valencia aseguró no tener indicios y tampoco nueva información. Me sorprendería porque el señor Alvarado es una persona que está prófuga de la justicia y por tanto no corresponde solicitar asilo político en ningún país. Entonces me sorprendería que eso ocurra. No hemos recibido ninguna información al respecto. Dijo que desde esa instancia se brinda el apoyo necesario al Ejecutivo para ubicar a Alvarado. Tanto de la Administración de Justicia como del Ejecutivo a fin de ubicar a una persona que ha roto la ley al evadir aquellas medidas de seguridad que le habían sido impuestas por una jueza. El canciller Valencia también se refirió a la acción de protección que presentó el hacker australiano Julian Assange para evitar que se aplique el protocolo de visitas y comunicaciones que estableció Ecuador en su embajada en Londres donde se encuentra asilado desde hace seis años. Aseguró que ya fue notificado. Nos parece insólita. El Ecuador le ha dado protección durante seis años. Él sabía en qué condiciones esta protección, este asilo le iba a ser concedido. Sostiene que junto al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, presentarán el próximo 25 de octubre durante la audiencia los elementos correspondientes para defender su decisión. La Embajada de Ecuador en Londres es una oficina, no es un área que está habilitada para alojar a una persona de manera permanente. Ratificó que el país está actuando con base en los tratados internacionales y en el marco de la ley y las normas sobre derechos humanos. Cristina Cabeza, Estelerama Noticias.